Hey, hola a todos. En esta ocasión les traigo para ustedes un ranking de todos los mapas de Halloween. Aquí encontraremos mapas desde el primer Scream Fortress hasta estos dos últimos añadidos en la mini actualización del 2019, entre ellos mapas creados por la comunidad y por Valve. Tenemos un total de 20 mapas, y hay que recordar que como siempre esta es solo mi opinión. Todos buscamos cosas diferentes en los mapas de Scream Fortress, así que no se sorprendan si sus favoritos no están hasta arriba. Para esto, mi top se basa en jugabilidad y diseño del mapa, pero siéntanse libres de dejar en los comentarios cuáles son sus mapas preferidos. Y también hay que decir que no incluiremos los mapas de Invasion, así que si están listos, comencemos. Número 20. Hellstone. De todos los mapas, este es mi menos preferido. Es un mapa de payload añadido en el Scream Fortress del 2015. Actualización que si me lo preguntan metió demasiados mapas en el juego, por eso hasta ahora nunca había podido probar mucho Hellstone. De hecho, este mapa es una versión de Halloween de otro llamado Millstone que se usó en torneos de Highlander. En su forma de Halloween lo encuentro demasiado random y caótico. Y normalmente eso es lo que busco en estos mapas, pero aquí parece que agarraron todas las cosas de Halloween que pudieron encontrar y las metieron a fuerza en el mapa. Cada vez que capturas un punto de la vagoneta aparecen esqueletos y en algunos el Horseless Headless Horseman. Y hasta Monóculus aparece. Además de esto hay hechizos y todo en un mapa muy lineal y bastante apretado. La vagoneta tiene un fantasma que hace que los de Red no se puedan acercar mucho a ella, lo cual está interesante, pero aparte de eso creo que es un mapa al que le metieron demasiadas, demasiadas cosas. Número 19. Brimstone. Estos dos mapas son tan parecidos o tal vez tan poco diferentes entre sí que hasta me confundí a la hora de hacer esta lista. Brimstone es otro mapa de payload y al igual que el anterior también es un desmadre. Están prácticamente todos los bosses, hay hechizos y sí, es básicamente la misma experiencia que el mapa anterior. La única diferencia es que este tiene áreas un poco más abiertas, no es tan claustrofóbico como Hellstone y es bastante más claro. La verdad creo que el modo de payload en Halloween en general no es muy bueno, y menos si hay hechizos que puedes spamear a la vagoneta. Me parece un modo de juego que te limita a estar cerca de la vagoneta cuando podrías estar corriendo por todo el mapa lanzando hechizos y atravesando portales. Número 18. Cauldron. Tenemos muchísimos mapas de puntos de control, y la verdad la mayoría de ellos tienen una jugabilidad relativamente similar, pero Cauldron me parece el más olvidable de todos ellos. El mayor distintivo que tiene es el caldero gigante en medio del punto de control. Cada vez que capturas el punto, este hace cosas diferentes. Aparecen esqueletos, caen bolas de fuego desde el caldero, creo que ese es el más épico, todos los jugadores tienen críticos o se abren portales al inframundo. Hablaré también sobre esas secciones de los mapas. La de Cauldron está muy muy simple. Tiene un poco de plataformeo al final, pero ya está, es muy muy corto. No es un mal mapa, disfruto jugarlo si me sale a diferencia de los dos anteriores, pero es muy sencillo y olvidable. Número 17. Gravestone. El tercer mapa de payload, completando así los tres primos, Hellstone, Brimstone y Gravestone. Este mapa es bastante pequeño. La mayor parte del juego se va a desarrollar en el punto final donde red tiene su spawn. Tiene una sección muy divertida en la que un fantasma activa unas sierras voladoras, y la vagoneta es bastante curiosa. De cuando en cuando se abren portales al inframundo que están bastante chafas. Solo entras y te encuentras con el hechizo directamente y sales. Lo más divertido, en mi opinión, es el final. Cuando se acaba el tiempo, arrojan la vagoneta en el caldero, nos teletransportan a una sección de carros chocones. Y me atrevo a decir que es la más divertida de este estilo, porque por primera vez tenemos una carrera, con una meta. El problema es que solo tiene que cruzar una persona para que se acabe la partida. Debería haber sido un sistema de varias vueltas, o que tuviera que cruzar la mitad del equipo o algo así. Pero el 80% de las veces alguien más va a cruzar la meta mientras tú estás atorado en algún lado. Es una verdadera lástima, especialmente cuando otros minijuegos de carros se juegan varias veces. Y al final, capturar la vagoneta no te garantiza la victoria, solo te da un poquito de ventaja en la carrera. Así que sí, pudo haber sido mucho mejor, y se quedó bastante corto. Número 16. Sunshine. El remake del mapa de puntos de control Sunshine. Estéticamente este mapa es uno de mis favoritos, especialmente en los puntos de control finales, donde hay huecos de lava alrededor del punto de control. Sin embargo está tan abajo en esta lista porque... básicamente es Sunshine. Y la verdad Sunshine no es de mis mapas favoritos. Diría que aparte de Process, es uno de los mapas más tryhards que hay. Y a menos que te sientas con ganas de jugar súper serio y enfrentarte a Soldiers, Roamers y Scouts Pockets, no lo recomiendo mucho. Si a ti te gusta mucho jugar competitivo y súper serio en todas las partidas, en este mapa encontrarás mucha gente así. Lo único diferente en la jugabilidad serían las calabazas, que pueden ser un poco molestas. Pero sí, por no ofrecer una experiencia tan diferente al original, se gana este puesto. Número 15. Curse Cove. Otro mapa que tiene un diseño increíble, tal vez mi diseño favorito de todos. Es de los pocos mapas que literalmente están en una playa, y me encanta la atmósfera que tiene. Pero su jugabilidad, la verdad me deja mucho que desear. Es un mapa de Player Destruction, lo que significa que tenemos que eliminar jugadores, recolectar sus almas y entregarlas. En este caso, a Davy Jones. Un barco fantasma aparecerá en medio del mapa, y al tocarlo nos teletransportará a una zona, entre comillas, bajo el agua, donde podremos ver a Davy Jones en persona. Todo esto está increíble, pero tengo muchos problemas con el mapa. Nunca sé a dónde ir. Se divide a la mitad por el barco que aparece, muy similar al primer mapa de este modo de juego en Invasion. Pero ese era muy divertido por su verticalidad. Aquí estamos chocando todo el tiempo con los enemigos, sin poder movernos tan libremente. Además, los NGs pueden ponerse entre escenarias muy abiertas y matarte muy fácil. Los Pyros te acribillan en los corredores. La verdad, no hay un solo lugar en el mapa en el que me sienta cómodo, ni siquiera dentro del barco. De nuevo, un muy muy buen diseño estético, pero la jugabilidad es muy estresante para mí. Número 14. Harvest Event. Aquí me van a odiar mucho, seguramente. Este fue el primer mapa de Halloween que se añadió al juego, y es Harvest, un mapa muy divertido de jugar, y también lo es en su versión de Screen Fortress. Pero pues, es Harvest y ya, con calabazas explosivas en algunos lados. Lo más interesante es que aparece de cuando en cuando un fantasma y apaga las luces. Eso está muy épico y sí te llega a dar miedo quedarte a oscuras, pero pasa muy de vez en cuando. Y el mismo fantasma puede llegar a ser un estorbo. Un muy buen mapa si quieres tener una experiencia casi como la de un mapa normal con skin de Halloween. Pero si lo comparamos con las cosas que tienen otros, se queda bastante corto. Número 13. Precipice. Uno de los dos nuevos mapas de esta actualización. Voy a empezar diciendo que es un mapa de payload, así que ya saben lo que pienso. Pero está diseñado bastante bien para eso. No se siente claustrofóbico como los otros. De hecho, me recuerda un poco a Upward, porque hay precipicios en casi la mitad del mapa. Creo que podrían hacer una versión normal de este y sería un muy buen mapa casual. El último punto de la vagoneta es el que sí me da un poco de flojera, especialmente por ser de Halloween. En modos normales me encantan ese tipo de puntos finales, estilo Barnblitz. Donde Red puede hacer su meganido de Sentry si tiene la batalla final por la vagoneta. Pero aquí con calabazas explosivas y críticas se vuelve bastante incómodo tener que hacer objetivos. Un mapa bastante bueno que se juega como payload normal, pero que no se termina de adaptar a la Scream Fortress en mi opinión. Número 12. Ioduct. El tercer mapa de Scream Fortress y la primera aparición de Monoculus. Es un reskin del King of the Hill Viaduct, que es un mapa que por cierto me encanta. Tanto en su versión de nieve como en la competitiva. Así que es normal que esta versión también sea muy buena. Disfruto mucho de este mapa. Tiene una atmósfera muy bien lograda y por supuesto tenemos a Monoculus, que es mi segundo boss favorito. Pero la razón por la que está en este puesto es por la tregua que pusieron siempre que aparece Monoculus. Si mal no recuerdo, en el primer Scream Fortress en el que apareció la opción de tregua, en los bosses te apareció una votación para ver si se hacía o no. Y me parece que esa era la mejor opción para esto. Porque el boss podía darle oportunidad al equipo perdedor de avanzar y tomar ventaja. Pero ahora es solo una pausa en el ritmo del juego. Entiendo que lo hicieron por los contratos y así, y por eso creo que una votación estaría perfecta. Pero no, ahora hay tregua quieras o no. Y para mí eso le quita bastante emoción. Sin mencionar que hace que ahora sea prácticamente imposible no matar a Monoculus. Número 11. Maple Ridge Event. Otro mapa de King of the Hill. Aquí no hay hechizos, solo calabazas explosivas y críticas. Esperaba que fuera bastante simplón. Incluso Cauldron tiene más mecánicas que este. Pero sorprendentemente el mapa es bastante divertido de jugar. Y creo que es por su diseño. Especialmente toda el área del punto de control que es enorme. Y tiene zonas de desnivel y casas a los costados. Te permite divertirte bastante prácticamente con cualquier clase. En esta partida todos nos pusimos de engis y fue muy divertido. Pero también puedes jugar normalmente y pasártela muy bien. Recuerdo que la primera vez que salió fue de los que más me gustó en esa actualización. Y en este nuevo Screen Fortress al volverlo a probar me dejó con el mismo buen sabor. Definitivamente lo recomiendo especialmente si no quieres jugar en mapas con bosses o hechizos. Número 10. Laughter. Otro de los mapas mejor diseñados del Screen Fortress. Tiene muchísimos props únicos y hasta pequeñas mecánicas como juegos de tiro al blanco. Me recuerdan un poco al Left 4 Dead 2. El mapa es bastante pequeño, sobre todo en el punto de control. Tiene dos corredores largos a los costados. Y vas a encontrarte flanqueando casi todo el tiempo al enemigo o siendo flanqueado por este. Pero lo mejor de este mapa es su sección de inframundo. Al entrar a los portales que aparecen a los lados del punto, aparecen varios cuartos generados aleatoriamente que están increíbles. Te sientes verdaderamente como en una feria. Todas están muy buenas. Número 9. Slasher. Otro mapa de punto de control que esperaba que fuera bastante parecido a los demás, pero que sorprendentemente es muy divertido. Y más considerando que también aparecen todos los bosses y hay hechizos. La diferencia es que aquí tenemos muchísimos espacios abiertos para hacer nuestro desmadre. Me encanta que de hecho hay un espacio abierto entre el spawn y el punto de control, así que puedes flanquear a los enemigos muy bien o escapar del horseman. La palabra clave con este mapa es espacio abierto. Incluso su zona de inframundo es genial porque es muy larga y muy amplia. Me encanta, creo que es mi favorita de todas estas zonas. Eso sí, de vez en cuando hay una tregua forzada y tenemos que aguantarnos, pero aquí está muy divertido por el mismo tamaño del mapa. Nadie nota si un enji se lleva una sentry nivel 2 hacia el spawn enemigo para sorprenderlos cuando se acabe la tregua. Me encanta hacer eso, es una de las cosas más divertidas que hay en TF2. Y no es que dure mucho el sentry realmente, siempre me lo pueden destruir o si me descubren en la movida un demoman puede llenarme el suelo de stickies aún en la tregua. Pero es bastante divertido hacerlo. Además el mapa tiene muchos paquetes de salud medianos, lo que siempre se agradece. Y me encanta el ambiente estilo viernes 13. Número 8. Carnival of Carnage. El reskin de Doomsday de Scream Fortress. Este mapa está llenísimo de detalles y referencias. Yo no odio ni amo a Doomsday, siempre me ha parecido un mapa bastante normalón, pero aquí en el modo de Halloween está increíble. Hay un martillo gigante junto a la plataforma central que puede aplastarte a ti y a los enemigos que estén abajo y te saca volando si estás cerca. Hay hechizos y Merasmus puede hacer tres efectos en todos los jugadores. Ponerles cabezas gigantes, hacer que solo haya armas de cuerpo a cuerpo y hacer que todos estemos bajo el agua. Este último está genial si eres un Pyro Shark porque se mantienen las propiedades de estar en el agua. Y finalmente al momento de capturar los tickets en la plataforma central somos enviados a tres minijuegos de carros chocones. Esa sería mi única queja, que a veces tú quieres jugar uno y te ponen otro. El de las plataformas me parece el más aburrido, pero el de los patos y el de fútbol se ponen muy muy divertidos. A pesar de que prácticamente no tienes control de tus movimientos, pasan cosas muy graciosas. Este será siempre un clásico de Scream Fortress y creo que es uno de los mapas más icónicos de esta festividad. Número 7. Moonshine Event. Otro King of the Hill. Este mapa es uno de los más casuales que existe. El punto de control es un enorme espacio abierto rodeado por agua, de diferentes profundidades. Los hechizos aparecen en todas partes y el punto de control tiene una ruleta del destino, que hace que cada vez que se capture los jugadores tengan un efecto. Ya sea supersalto, cabezas pequeñas, cero gravedad, uber, críticos, bailar, etc. Además, bajo el agua hay un cocodrilo de madera que te matas y lo tocas, lo que era impresionante en aquellos tiempos antes de que hubiera cocodrilos reales. Pero sí, por su relajante atmósfera y lo amplio del mapa, se vuelve una de mis opciones favoritas y quiero relajarme y jugar tranquilo un mapa de Scream Fortress. Número 6. Pit of Death. De todos los mapas del Scream Fortress de Player Destruction, este es uno de los más divertidos. Me parece que la mecánica de tener que saltar al hoyo de la muerte y entregar las almas es bastante épica. El mapa además tiene muchos desniveles y zonas bastante amplias para todas las clases. La zona del inframundo es bastante sencilla, eso sí, pero la caída del pozo sin fondo es en mi opinión la mejor de todas, porque sales épicamente frente a la calavera gigante y caes en un lago completamente oscuro. Además, algo que no había visto hasta ahora es que al completar el mapa aparece un monstruo flotando sobre el punto de control. Bastante spooky. Número 5. Man Manor. El primer mapa en introducir los bosses. Aquí conocimos por primera vez al Horseless Headless Horseman. Si el mapa normal es bueno, este es buenísimo. La atmósfera nocturna, el temor de que aparezca el boss en el momento más inoportuno hacen una muy buena combinación. Personalmente, el Horseman es el boss que menos me gusta. Creo que la mecánica de que golpes a un enemigo de cuerpo a cuerpo para que lo persiga no tiene sentido, pero igual da bastante miedo sentir el piso temblar porque te persigue este monstruo. Tiene una muy buena jugabilidad este mapa y es el único que hay de ataque y defensa de Scream Fortress. Definitivamente puso la barra muy alto en su momento. Número 4. Gorge Event. Este es un clásico también. Un mapa muy muy divertido en su versión normal y muy divertido en su versión de Halloween. Hay un par de diferencias, como un nuevo punto de acceso al techo frente al primer punto de control y un precipicio en uno de los cuartos. Pero aparte de eso es básicamente el CP Gorge que todos conocemos. Este mapa tiene un buen balance entre casual y serio. Al capturar el punto de control aparecen esqueletos, pero de ahí en más tenemos una experiencia bastante normal en un mapa muy hermoso. La iluminación hace que se vea muy acogedor. Además la chimenea, la mesa del punto de control y en sí todo el ambiente de ese cuarto hace que te quieras quedar ahí para siempre. Un mapa que disfruto muchísimo. Número 3. Ghost Fort. Este fue el punto en el que los Scream Fortress comenzaron a tomar protagonismo entre las demás updates de temporadas. El mapa en el que conocimos a Merasmus y al Bombinomicon. Este remake de Lakeside es muy muy divertido de jugar. Un mapa perfecto de King of the Hill. Ambientado con una isla de calavera a la distancia, calabazas explosivas, un pozo sin fondo y una ruleta que causa distintos efectos cada vez que capturan el punto de control. Este mapa es genial. Pelear contra Merasmus también era uno de los desafíos más intensos que había, especialmente cuando salió por primera vez y todos queríamos obtener el Bombinomicon. Estaba bastante más épico antes de que hicieran la tregua obligatoria. Claro que era bastante difícil matarlo, pero era un toque de dificultad muy interesante. Lástima por esa parte, pero el mapa sigue siendo muy muy disfrutable, y definitivamente uno de los primeros que deberías probar si es tu primer Scream Fortress. Número 2. Monster Bash. Este mapa me encanta. Es en mi opinión el que mejor estética tiene. La idea de estar dentro de un castillo con una tormenta afuera es épica. Me encanta que puedas asomarte por balcones y ver un pueblo a lo lejos. Y creo que de todos los mapas de Player Destruction es el que más sentido tiene. Llevar partes de cuerpos para ser un monstruo. ¿Por qué no? Me recuerda en su jugabilidad mucho a Nucleus, otro mapa que me encanta. También hay muchos objetos que solo se encuentran aquí, especialmente en los respawns. Y lo más divertido de todo es el pozo que hay debajo del punto de control. Te arrojas y puedes obtener un hechizo especial si sobrevives el recorrido. La verdad es bastante fácil de hacer, pero da lugar a cosas muy divertidas si caes con enemigos, o incluso puedes caer, salir y volver a caer para tener siempre buenos hechizos. Este mapa fue una joyita, que me parece que no tuvo la suficiente atención por salir en una update con muchísimos otros mapas, pero definitivamente es mi segundo favorito. Y el número 1 es... Hell Tower. Para mí, los mapas de Halloween deberían ser lo más casuales posible, sin preocuparse tanto por un objetivo, solo disfrutar. Y no hay un mapa en el cual la gente se preocupe menos por el objetivo que Hell Tower, por lo que su versión de Halloween es simplemente maravillosa. Fue la primera vez que nos presentaron los hechizos y es un mapa perfecto para ellos. No sé realmente qué más decir, es la mejor experiencia de Scream Fortress que podría pedir uno. Cada cierto tiempo se abrirá un puente espectral que te proporcionará un hechizo especial, también aparecerán esqueletos que persiguen a todos los jugadores, y si eso no es suficiente, aún si capturan el objetivo, no es el final. Eres teletransportado al infierno donde tienes que pelear para sobrevivir. Me encanta este mapa. Es fácilmente para mí el más divertido de todos. Definitivamente aprovechenlo en esta temporada. Y esto es todo por ahora. ¿Qué piensan de este top? ¿Coinciden con algunos de los mapas? Dejen en los comentarios cuál es su mapa de Scream Fortress favorito. Recuerden que hacemos lives de TF2 todos los martes en nuestro canal de Twitch. Y nos veremos en el juego. ¡Suscríbete al canal!